Los potros de Homum continúan galopando alegremente en el trono de la Primera Fuerza Estatal de Fútbol al imponerse por la vía de los penales al Tibolón FC en el Estadio Carlos Iturral de Rivero para conquistar el bicampeonato del circuito en la final de esta categoría. Tras empatar a dos tantos en el choque de ida celebrado la semana anterior en el mismo escenario, se pronosticaban emociones y otro encuentro cerrado en la vuelta, ya que se enfrentaban los monarcas defensores y los líderes generales del torneo regular. Y la paridad se mantuvo, el marcador registró otra igualada ahora a una anotación, ambas mediante pena máxima, para un 3-3 en el global. Los tiempos extra no registraron más movimientos y se requirió del drama de los penales. Diego Cruz falló por Tibolón en la muerte súbita y los equinos lucieron más efectivos para retener la corona de la competencia. Como suele suceder en varias ocasiones en diversos ámbitos del balompié, Tibolón destacó como el mejor equipo de la temporada, dominó e impuso condiciones prácticamente todo el torneo, pero no lo pudo redondear con el objetivo máximo del título.